Razonemos un poquito, quiero su opinión, por favor. Un muchacho me escribió diciéndome que su Dios se encarnó y murió por sus pecados para que él pueda comer puerco. Así que su Dios se encarnó y murió por sus pecados para que él pueda comer puerco. Qué raro dicho, ¿no? Hay una idea, una frase del Talmud que dice, el regreso del puerco kosher, el puerco comestible. Que básicamente significa el día que los puercos puedan volar, o sea que nunca. Eso es lo que significa básicamente, los puercos no son comestibles. En la Biblia tenemos la descripción de qué es comida y qué no es comida. La razón que Dios nos dice, no coman eso, no es por salud. Olvídense eso porque Dios nos dice, esto es saludable. No lo dice, sino que dice, esto te contamina tu alma. Así lo dice. Así que si una persona quiere estar cerca de Dios, come lo que Dios determinó que es comida. Creo que es la simpleza de todo. Literalmente la gente no razona, pienso yo. Me sorprende bastante. Cuando uno ve la historia del puerco en festividades paganas, en religiones paganas. El puerco era central en su alabanza. En los tiempos poco antes de los macabeos, a los macabeos, lo primero que hicieron los griegos cuando entraron al templo fue sacrificar un puerco en el altar. En la religión cananita, en la religión babilónica, el puerco era importante, muy importante para su alabanza, para sus cosas endemoniadas, porque obviamente ellos no tienen el Dios verdadero. Están sirviendo otro aparte del Creador, literalmente. Ahora, cristianismo sigue la religión de Babilonia, que es la religión de Roma. La religión de Roma es la religión de Babilonia. La religión de Roma, que es la religión de Babilonia. Literalmente Constantino solo adoptó la religión de Babilonia porque él estaba de acuerdo con este camino. Bueno, Nimrod es el Dios Sol, de acuerdo a la mitología. Constantino alababa al Dios Sol toda su vida. Cimerames, que es la madre de Dios, la reina de los cielos, la Virgen Perpetua, es Diana y muchas otras combinaciones que es la Virgen María. Y Jesús es el niño Dios, que es Tamuz, y que aparece también en otras diferentes versiones. Literalmente la religión de Roma es la religión misterio de Babilonia, literalmente. Y su elemento fundamental es ingerir puerco, porque en verdad no lo comprendo. Tal vez una manera que ellos se aseguran que tú te encontres en contaminación y no tengas acercamiento a Dios. Dice en Isaías que las personas que coman puerco y coman carne de rata no van a tener acceso al templo. Y ese es el punto del paganismo, que no tengas acceso al Dios Uno y te mantienen atrapado en idolatría. Literalmente lo he encontrado cómico, que hay pastores que se ríen, literalmente se están burlando, porque el judío tiene permiso de la Biblia de tomar vino. Y ellos lo encuentran disturbante, en verdad no lo comprendo. Pero ellos comen puerco, eso sí es prohibido en la Biblia. Pero como este muchacho me dijo que su Dios murió, fue encarnado y murió para que él pueda comer puerco. Y entonces usan la historia del libro de hechos donde Pedro recibe una visión y de una historia totalmente inventada, para que sepan. Y les digo porque cuando le enseña, di que un ángel o no sé quién le enseña que puede comer y matar. Y entonces Pedro se da cuenta que no puede llamar a los gentiles impuros, pero los cristianos lo toman, que ahora pueden comer puerco. Pero en verdad la idea, la razón que pienso que esa historia está inventada. Y yo le he dicho varias veces, Constantino editó la Biblia cristiana para hacer una división, ellos contra nosotros, básicamente. Y entonces te habla de que antes los gentiles tenían prohibido, ahora son cercas por medio de idolatría. Pero literalmente la Biblia hebrea, Salomón, habla cuando construyó el templo, las naciones que vengan a adorar al Creador en el Santo Templo son bienvenidas y son recibidas sus plegarias y sus ofrendas también son aceptadas. Literalmente, el que tenía odio a los gentiles era el ídolo de Roma, Jesús. Cuando él fue al templo, a la área que fue a hacer el desorden, el acto terrorista fue en la área de los gentiles. Que quedaba el mercado para que ellos tuvieran acceso al mercado. Y Jesús fue a hacer desorden ahí. Jesús llamó a los gentiles puercos y perros. Jesús, bien ofensivo, que un judío no tiene permiso de hacer eso. Jesús lo hizo. ¿Cómo te hace sentir eso cuando tú, Jesús, te llama puerco y perro? Yo creo que no es correcto. El judío no tiene permiso ni siquiera de hablar mal las palabras, arrancar una hojita de un árbol, mucho menos llamar a una persona perro o puerco, porque sí. Pero Jesús lo hizo. Pero igual, la idea del puerco tiene elementos de idolatría total en los tiempos de cuando existían los cananitas. Ellos ofrecían puerco en su altar y eventualmente ofrecían niños cuando las cosas estaban desesperantes. Y esta gente comía puerco como parte de su alabanza a su Dios. Y como dije, Dios prohibió puerco para que tengamos comunión con el Creador, tal vez separando de las prácticas paganas, probablemente. Pero Dios no nos dijo por qué. Bueno, Dios dijo, no te contamines tu alma. Eso sí lo dijo. Pero parte de eso, no te lo dice por razones de salud, porque anteriormente no había refrigeradora y se inventan todas clases locuras. Dios no dijo por qué. Solo Dios dijo, no comas puerco. Así que la idea de que tu Dios murió para que tú comas puerco, es un Dios bastante barato. Y literalmente Constantino es el formador, el que formó cristianismo, que editó la Biblia cristiana para hacer una división entre ellos y nosotros. Y ellos poder tomar control, la Iglesia Universal, que es el nuevo orden mundial, parte de Roma, que como la estatua de Niel habla, que es una estatua, una estatua que solo cambia los nombres. Ahorita nos encontramos en el exilio de Roma, que es el exilio de Constantino, que nos tiene atrapados con su sistema idólatra de Roma. El ídolo de Roma no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico. El verdadero Mesías viene de Judá, David y Salomón del lado paterno. Él no cumplió eso mínimo porque su mamá salió embarazada de otro. Eso está en Mateo 1.18. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche a Bore Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Está escrito. Así que fulanito tal no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Mucho menos entonces fue Mesías. Pero él murió por tus pecados para que tú comas puerco. Qué fe tan barata, qué fe tan mundana, literalmente. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanme que abajo, totalmente sin ganas de ofender, solo lo encontré bastante. ¿Qué? Escríbanme que abajo lo que piensan. Shalom alejen con mucho amor. Dios te quiere mucho. Judío y no judío. Que nadie te hable mal de ti. Como lo hizo Jesús, que lo llamó puerco y perro. Qué terrible persona. Shalom alejen con tu. ¡Suscríbete al canal!